Vean que bonita está mi playera de Venom, si, la utilizo para ir a ver Venom, y así, me encanta. Venom, y así, me encanta. Venom, cuando salió la primera, fue un gran deleite, cuando la vi, a mí lo único que me atrapó para ver esa película en primer lugar fue Tom Hardy, porque Tom Hardy está que arde, está guapísimo, está hermoso, es muy sensual a su manera, yo lo amo, yo lo amo, está aquí, en mi corazón, cardiomegálico, con colesterol y todo el truco. Para esta segunda entrega de Venom, Let There Be Carnage, nos quedamos en la escena post-creditos donde Eddie Brock regresa como si fuera un reportero, si no han visto Venom 1, está disponible en Netflix, y ya después pueden ver Venom, Let There Be Carnage, porque aquí no te explican nada de lo que pasó en la 1. Bueno, la historia sigue desde que Cletus Kasady pide hablar con Eddie Brock, y simplemente hablan, pero no porque él ya sepa que tiene el simbionte, simplemente porque quería platicar con él y contarle su historia y todo, Pero gracias a que Venom, el simbionte que está en Eddie, es muy perspicaz, muy inteligente y todo, él mismo se da cuenta que hay unas rayaduras, hay unas garabatos que están en la celda de Cletus Kasady, Y es ahí donde se pone a investigar Venom, a través de Eddie Brock, y se dan cuenta de que Cletus Kasady como es un asesino, pero no he dicho donde están los cuerpos que él guardó, Estaban en una isla que Venom descubrió gracias a Eddie Brock descubrió gracias a Venom, y pues la policía y el FBI están todos de que, como lo supo, que pasó, están implicados, hay un policía que sale ahí en esa película, Pero yo no le puse atención al nombre, se los voy a dejar aquí, porque, pues no, ese policía pues, al principio de la película, porque también sale una villana que se llama Shriek, El personaje lo hace Naomi Harris, la misma que hace Demony Penny en 007, y también sale de Tía Dalma en Piratas del Caribe, que de hecho su actuación se pareció más a la de Tía Dalma que a la de Shriek, Porque pues, yo en lo personal no estoy muy familiarizado con los personajes ni de Shriek, ni de Venom, ni de Carnage, simplemente a Venom y a Carnage los reconozco de la serie de los noventas de Spider-Man, Que está en Disney Plus, pero yo la vi desde que salió en la tele, y pues nada más, o sea, no es de que, ay no, en tal cómic o tal referencia, no, Lo único que sé es que si hay un cómic llamado Venom Protector Letal, que es como se trata de denominar Venom a sí mismo, porque él quiere atrapar a los malos, porque, eh, Eddie Brock lo tiene solo a dieta de chocolates y de pollo, entonces, está muy bien explicado eso, sin embargo, es una película que dura una hora, 38 minutos más o menos, Y hay partes en las que se me hacen muy largas, el hecho de las peleas entre Eddie Brock y Venom, si están como que sobradas, Imagínense si hubieran quitado esa parte de la película, creo que la película hubiera dado nada más una hora, y hubiera funcionado bien, La batalla del final entre Carnage y Venom, de verdad, que es un deleite visual, porque el CGI y todo lo simbión, la parte simbiótica peleando, De ellos dos, me encantó, me encantó la reconciliación entre Eddie y Venom, porque, pues, la mayor parte de la película se centra en eso, Como Venom quiere ser, y Eddie no lo deja, pero también Venom hace muchas cosas buenas por Eddie, y Eddie no lo reconoce, Está todo esto de que Eddie trata de su egocentrismo, de que yo soy reportero, y yo hice las cosas, cuando la mayoría de las cosas que ha logrado Eddie, Desde que terminó la película 1, hasta toda la película de Venom 2, son gracias a Venom, y está esa parte incluyente LGBT de la película, Que pues yo como persona LGBT lo reconocí, fue el hecho de que Venom y Eddie se separan, eso es un spoiler, Estoy hablando con y sin spoiler, no voy a hacer una, una, este, una división de este video como el de Shang-Chi, Porque siento que no hay mucho spoiler de que hablar, se separan, y Venom va cambiando de persona en persona, Y van a una fiesta, que al parecer se ve una fiesta, tipo con temática LGBT, Porque le quita el micrófono a la cantante, y le dice a toda la audiencia, Eddie me ocultaba, Eddie no me hacía sentir yo mismo, y todo, y así, Y ese pues, ese, ese discurso suena muy LGBT, así como que yo no era libre, ¿Qué está pasando? Ahora ya soy libre y todo, y la gente gritándole, Te amo, me encanta tu disfraz, y todo, porque pues como en una fiesta de disfraces, La gente pues no topaba que era un alienígena, entonces, por eso no le tenían miedo, Por eso no huían de él, y era un ambiente donde se sintió aceptado, Venom, Ahí, es una historia muy irrelevante, es una historia muy plana, No es, no es de que da muchísimos giros, vemos escenas que pasaron en Venom 1, Por ejemplo, que Venom toma el simbionte de Anne, y gracias a eso van a la cárcel a sacar a Eddie, Porque pues lo toman como sospechoso de que Cletus Kasady se fugó, Y pues obviamente aquí vemos todo, La forma en la que Cletus Kasady tomó el simbionte, la verdad no sé si en los cómics así pasó, O a lo mejor fue un origen diferente, que creo que es lo más probable, ¿no? Un origen diferente para Carnage, porque en la película lo mordió, Y como pues Venom y Eddie aún estaban juntos, pues se quedó con una parte del simbionte, Y pues a lo mejor el simbionte cambia de color según cada persona, Aunque en los cómics creo que hay un simbionte de color diferente, Más allá de la persona con la que hace simbiosis, Quién sabe, pero sí, a lo mejor me estoy viendo muy atrevido al hablar de un personaje, Que la verdad ni conozco, pero aquí lo relevante fue la escena post créditos, Porque empezamos con que están viendo una telenovela mexicana, Donde pues David Zepeda ya es más parte del universo cinematográfico de Marvel, Que es muy mismísimo Ralph Bonner, y ni modo, Pero pues aquí se puede ver el hecho de que ya empezamos a hablar acerca del multiverso, Porque Eddie Brock le pregunta a Venom si él le está ocultando cosas, Y Venom le dice, pues muchísimos millones de años en el universo, Te hacen tener secretos, conocimientos, y te voy a enseñar mis secretos, Y todos los conocimientos que tengo, Pero en ese momento hay un haz de luz, Hay un temblor y todo, Donde están en el mismo lugar, Pero cambian como de escenario, Y de hecho en la habitación en la que están había otra persona, Y pues, Sale Mateo, Ah, más bien están buscando Spider-Man, Porque se dio a conocer su identidad de Peter Parker, Y todo eso es la película, O sea, No es la película que tú digas, Es una carta del moral cine, Es la mejor película de superhéroes que voy a ver, ¿No? Pero la verdad está muy entretenida, La verdad está muy buena, Y adelantaron su estreno gracias a que a Shang-Chi le fue muy bien en sus primeros fines de semana, Así es que, Yo en lo personal, Si no tengo nada que hacer, Y me interesa ver lo que va a pasar con Venom, En Venom 2, Les recomiendo muchísimo ver, Venom, Let it be Carnage, Como les digo, A lo mejor si hay partecitas aburridas, Pero como la película no es muy larga, No se extiende muchísimo esta historia, Por eso, Yo en lo personal, Si le recomiendo que la vean, La 1 está un poquito mejor que la 2, Para mi gusto, Pero es muy divertida, La verdad, Andy Serkis como director, Siento que, Hizo que, Woody Harrelson, Que hace Cletus Kasady, Actuar un poco como, Gollum, Del Señor de los Anillos, Pero pues está bien, Y no hay nada más que decir, Mi nombre es Arturo, Y, Si te gustó el video, Te invito a que le dejes un like, Si te gustó la película, Y tienes algo más que decir, Que yo no haya dicho, Lo puedes dejar en los comentarios, Siempre lo debes agregar un corazoncito, Y si eres nuevo, Y te topaste por casualidad, Con mi video, Te invito a que te suscribas al canal, Es gratis, Y te vas a divertir muchísimo, O tal vez no, Pero pues ve, Vemos, Vemos, Gracias por ver este video, Nos vemos en el próximo video, Muchas gracias, Adiós, Adiós,